Pues hoy es 29 de septiembre 2022 y salimos a robar un rato amigos. Vengo con mi amigo Alfredo y venimos a Chiconcua. Ahorita está la fiesta aquí en Chiconcua con todo. Les regalamos unas imágenes amigos. Ahorita está la fiesta aquí en Chiconcua. Ahorita está la fiesta aquí en Chiconcua. Ahorita está la fiesta aquí en Chiconcua. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca, sí. Te quiero con teclas, por miedo y con locura, solo vivo para ti. Yo te seré, siempre el tiempo es para ti, que hago flor, es el clave de tu piel. ¡Ajá! Yo no presentí que en poco tiempo tú quisieras terminar, Dios lo quiso así. Quieres estar loca, si una bestia que me hagan, que por ti la vida va, si una bestia que me hagan, que no me hagan, que no me hagan, que no me hagan, que no me hagan. Quieres estar loca, si una bestia que me hagan, que no me hagan, que no me hagan, que no me hagan. Quieres estar loca, si una bestia que me hagan, que no me hagan, que no me hagan, que no me hagan. Quieres estar loca, si una bestia que me hagan, que no me hagan, que no me hagan. ¿Listos muchachos? A ver, ¿listos? A ver, ¿sólo también listos? A ver, la mano bien arriba, la mano bien arriba. La mano bien arriba. Ahora un grito. No, un grito, un grito, ¿cómo? ¡Un grito! Y a ver, ahora un videíto para que me crean que sí cantaron por lo mismo. ¿Susy? Susy, a ver. A ver, Susy, mira, diles hola. Hola, buenas tardes. Ella es mi hermana. Mucho gusto. Ella es Flor Susana Aguilar. Y ella nos va a tomar el video, ¿listos? ¿Listos? A ver, pero tienes que, yo les voy a decir. ¿Ya pudiste grabar su? Ok. ¿Están listos para el grito más fuerte? Venga, uno, dos, tres. ¡Eso! Muchas gracias, chicos. Arriba, 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 arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está la cultivateda? ¡Ajá! ¡Nos vamos de Chikunguaga, amigos! ¡Vamos a Chimalhuacán! ¡Vamos a Chimalhuacán! ¡Vamos a casa! Pues venimos a ver Cómo caldaba esta Majo Aguilada Hacer unas tomas ahí En la fiesta de Chiconcua En San Miguel Arcángel Muy bueno Vengo con mi amigo Alfredo Y pues ahorita ya nos vamos a casa Porque hay que ir a hacer Algunas labores Pues así salimos de Chiconcua Las vidas Espero que les guste el video amigos Cuídense mucho amigos Nos seguimos viendo a través de los videos Hasta pronto amigos Un abrazo para todos ustedes Pásenla bien Amen a su familia Quieranla mucho